De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Alguno cumpleaños de ayer? Yo, ahí feliz con la hija, ahí en la distancia nos podemos comunicar y en el amor sabemos, así que acuérdemos que si alguien está a cumpleaños hoy día, hoy día, un santo, ahí veremos ¿Ya? Pero lo importante es el recuerdo es la llamada, no la parte material ¿Por qué? La parte material se acaba pero si yo hago una oración, porque yo le ofrezco mi comunión eso es eterno queda para siempre por eso hermanos queridos, cuando el Señor viene a buscar a alguien ¿Ya? Hagamos coronas de caridad porque estamos ayudando a muchas obras sociales que es una eucaristía a veces dos, cinco eucaristías por la persona ¿Ya? Y ayudamos también monetariamente a las obras sociales de la iglesia o de una institución la flor linda, preciosa, pero se acaba, se marchita por último, una florcita ¿Ya? De amor porque hoy, ya, perfecto, una florcita ¿Ya? Pero lo demás que eso se va a marchitar pero lo que tú vas a entregar para esa persona que es la oración y la misa eterna así que vayamos tratando de ¡Oh, no! Y tiene que estar ahí pues, el grande, el ramo y con el grande, ¿de quién es? y a lo mejor esa persona nunca se preocupó de esa persona nunca le dijo que lo quería nunca le dijo que la necesitaba nunca fue a verlo nunca fue y le llevó una sonrisa que era a lo mejor lo único que esperaba ¿Ya? pero nos gusta ostentosidad ahí está está dando aquí en el silencio en la humildad un sobrecito ahí está mi oración mi aporte mi corona de caridad por el amor del Señor que está ahí con ella cuesta a veces ir cambiando pero tenemos así como ya no es buenos días sino que bendecido día bueno la corona de caridad y si puedo hay una florcita humilde se la pongo como muestra de cariño bueno y seguimos con nuestros hebreos estamos en hebreo 6 11 12 y nos dice solo deseamos que cada uno de ustedes dé hasta el final muestras del mismo entusiasmo en orden a la plena realización de su esperanza de modo que en lugar de descuidarse sigan el ejemplo de aquellos que por su fe y su perseverancia son ya herederos de las promesas divinas palabra de Dios clarito cosa sencilla hermanos queridos si solo deseamos si solo deseamos un deseo de amor que cada uno lleguemos hasta el final con el mismo entusiasmo aquí está todos los días nos va diciendo lo mismo ya que seamos fiel que creamos aquí dice que sigamos con el mismo entusiasmo que no que viene un problema que ya no me miraron bien entonces llevo hasta aquí no que en modo en lugar de descuidarse sigan el ejemplo de otro a lo mejor un santo tenemos te ves a Calcuta ay que vamos a llegar bueno pero hay tantas personas por eso es importante hermanitos queridos antiguamente en mi tiempo había la historia de la vida de los santos ya y esos santos te vas a dar cuenta que nacieron igual que tú tuvieron los mismos problemas pero fueron capaces de no perder el entusiasmo y seguir al señor a pesar de todo se caían y se levantaban se caían y se levantaban porque confiaban en el señor y así lograron superarse ya entonces tenemos que ir dominándonos y si los vamos leyendo y ellos pudieron que muchos santos han tenido una vida peor que la tuya y la mía al principio ya no nacen santos no nacieron santos así que no que en el caminar con el señor los fueron naciendo así que tú y yo también podemos hacerlo así que digámoslo señor en ti confío ayúdame a ser santo hoy como tú quieres que lo sea no nacen santos Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret